En el día de hoy vamos a hacer la circunvalación El Salto Volcancito, un lugar lleno de puntos turísticos. En esta ruta encontrarás diversas atracciones tales como Eco Parque Cerro La Cruz, una serie de hoteles boutiques muy poco conocidos, así como también la entrada al Parque Nacional Barú y muchas otras atracciones. Acompáñenos a conocerla. Bueno amigos, estamos listos para comenzar la circunvalación El Salto Volcancito y como ya lo mencionó Willion, esta circunvalación está llena de aventuras, ofrece muchas cosas para explorar, para, de verdad, es una de las zonas más turísticas de Boquete y me atrevería a decir que una de las poco conocidas. Estamos saliendo del área de los restaurantes, de la vía principal aquí de Boquete, de los restaurantes, estamos saliendo, haciendo la vuelta completa para que la puedan ver. Justo en esta circunvalación vamos a encontrar varias atracciones, una de las más famosas es el Eco Parque, el Eco Parque Cerro La Cruz y también ahora tenemos lo que es el Salto Market, que como ya saben, pues es un lugarcito así como para ir a tomar salguito, un café, un traguito, que también está adjunto al Eco Parque Cerro La Cruz, que también pueden encontrar aquí en nuestro listado el video de todo lo que ofrece este lugar. El Eco Parque lo vamos a poder encontrar a unos cuantos metros más adelante, subiendo a la mano derecha. De nuestra recomendación siempre es interesante visitar cada tres, cuatro meses el Eco Parque porque siempre hay cosas nuevas. Ellos están siempre modificándolo para mejor, están arreglando, poniendo nuevas atracciones, nuevas cositas. Así que de parte de nosotros siempre recomendamos ir cada tres, cuatro meses para que disfruten de algo nuevo. Nosotros nos damos cuenta porque traemos amistades, vienen personas de otros países a visitarnos y cuando los llevamos al Eco Parque Cerro La Cruz siempre hay algo nuevo que no sabíamos que estaba. Bueno, y como pueden ver aquí a la derecha vemos Eco Parque Cerro La Cruz, una atracción completamente al aire libre, con múltiples juegos para los más chicos, su principal atracción, la avalancha, aquí la vamos a poder ver, que es la más famosa. Todo el mundo quiere tirarse de ahí, así que ya saben, aquí a la derecha, Eco Parque Cerro La Cruz. Otra de las cosas más importantes e impactantes de esta circunvalación, el salto volcáncito, son los paisajes que ofrece. O sea, hay una vista a las montañas, una vista hacia el volcán Barú, que la verdad es otra cosa. También hay una zona residencial muy interesante, una zona comercial también bastante grande. Cuando decimos comercial, hablamos de agronegocios que están en la zona. Y esta carretera es en pendiente, pendiente, pendiente. La recomendación siempre para el área de Boquete, recuerden que esta es una zona de fincas, de producción de café y otras legumbres y verduras, por lo que siempre les recomendamos ir a una velocidad prudente, porque suelen haber niños jugando en la calle. Estos hijos de los trabajadores en fincas agrícolas suelen jugar al borde de la calle, son niños pequeños, así que recomendamos siempre transitar a una velocidad prudente que permita frenar en caso de que sea necesario. Esta zona del Salto, que es donde actualmente estamos, a mí en lo personal, hablo de una apreciación personal, me recuerda mucho Río Negro, Antioquia, porque son paisajes muy similares. Acá podemos ver a la derecha, esto que está aquí, son terrenos que se utilizan a la derecha e izquierda para diferentes tipos de cultivos. Y si vemos al fondo, a la izquierda, podemos ver el majestuoso volcán Barú, que una de las cosas que les vamos a dar de guía es que donde ven las antenas, allá arriba es el volcán Barú. El mencionado volcán Barú, que pues para muchos es un punto importante de ir. También aquí a la derecha podemos ver también todo lo que son los invernaderos, donde se cultivan diferentes productos. En esta ocasión, estos son los invernaderos de Pepper King Farms, que pues su producción, su especialidad son los pimentones multicolores. Muchos lo habrán visto en los supermercados. Y aquí es donde se produce todo eso que se consume en Chiriquí y gran parte del territorio nacional. Continuamos subiendo en la circunvalación. Y próximamente nos vamos a encontrar con el letrero de la granjerita. La granjerita es muy famosa no solo por la producción que tiene, sino también porque ofrece una experiencia para niños y adultos de recolección de fresas y una pequeña granja de contacto con los animalitos. Dentro de poco vamos a poder ver las instalaciones de granjerita a la mano izquierda. En esta zona del Salto también, aunque no lo crean, hay muchos hoteles boutique, que su especialidad es el tema del café. Recorridos en fincas completamente de café, cata de café, una experiencia completamente distinta. Así que en esta zona también tan pronto veamos uno. Se lo vamos a mencionar para que lo tengan ahí en los listados de cosas para hacer en boquete o lugares donde hospedarse. Aquí miren, a la derecha hay uno de los hoteles de especialidad en café. Otro datito que es bueno resaltar es que la carretera está en excelentes condiciones. Excelentes condiciones de noche, es un poco más oscura, pero está en excelentes condiciones. Detalle súper interesante de esta vía, el Salto Volcáncito. Si usted quiere subir el Volcán Barú, esta es la ruta que usted necesita llegar con su carro. Cuando ya estemos ahí muy cerca, le vamos a mencionar para que ustedes se den cuenta dónde es la ruta que comienza a subir el Volcán Barú. También tenemos un video documental de otra atracción que está camino hacia la cima del Volcán Barú. Ese video lo vamos a dejar aquí en pantalla. Se llama Finca Oasis. Para llegar a Finca Oasis tienen que utilizar esta ruta Salto Volcáncito. Y esa ruta hacia Finca Oasis, si usted la continúa, llega a la cima del Volcán Barú, el punto más alto de Panamá. Llegamos aquí justo, no sé si alcanzan a ver, ahí está el letrero que dice Parque Nacional Volcán Barú. Esa carretera continúa hacia la cima del Volcán Barú. Y entonces aquí a la izquierda giramos en dirección hacia Volcáncito. Por eso se llama Circunvalación, el Salto Volcáncito. Este punto interesante, antes de ya girar, que estamos parados aquí, tenemos una altura de 1.625 metros cuadrados. Y ahorita a las 2 de la tarde tenemos una temperatura de 76 grados Fahrenheit. ¿Cuánto nos demoramos desde la vía principal hasta aquí? Prácticamente son 10 minutos exactos, son 6.5 kilómetros y continuamos. Esta porción de la Circunvalación, recuerden que esta parte del camino es un camino 100% de uso agrícola, excepto las personas que residen en esta zona, es un área que ya tiene un par de huecos y esto, así que recomendamos también manejar a una velocidad prudente. Como pueden ver aquí, ya la vegetación es mucho más espesa, mucho más boscosa. Muchos árboles, miren esta belleza aquí. La verdad es que la zona se presta para hacer senderismo, para hacer recorridos, caminatas al aire libre y admirar toda la belleza verde que hay en esta zona para ver. También en esta parte de la Circunvalación ya estamos sobre lo que es el área de Volcáncito. Adentrándonos en lo que es el área de Volcáncito, vamos a encontrar varios lugarcitos que son hospedajes y uno de esos es el Risco de Hugo, que también vamos a conocer en nuestro recorrido y también tenemos un video para ustedes que lo van a poder ver aquí. Este lugar, el Risco de Hugo, la verdad es que ofrece unas vistas, un clima, las instalaciones son excelentes, así que también es sumamente recomendado por nosotros. Por esta carretera transitan perfectamente bien los autos sedanes, 4x2, 4x4, así que si su auto es un sedán, no tenga temor. Aquí a la derecha pueden ver el Risco de Hugo. Son estas 4 cabañas que ven aquí, sumamente bonitas, con un diseño exclusivo, un diseño hermoso en la zona, algo que no es común y que te transporta a cualquier otro lugar menos boquete. La vista aquí es esplendorosa. Justo este punto donde se ubica el Risco de Hugo es conocido por Cerro Verde. Aquí en Cerro Verde tenemos todavía lotes disponibles para que usted pueda invertir. Si usted dice, yo quiero tener una cabaña en boquete con características similares, estoy buscando algo que tenga una vista hermosa, entonces este es el lugar, Cerro Verde, la lotificación, van a poder ver vistas aéreas. Aquí todavía tenemos lotes disponibles a la venta, así que ya saben, nos pueden contactar. El clima en esta parte de boquete es mucho más frío, es completamente distinto que en el bajo boquete. En las noches, en las madrugadas puede llegar a 14, 15, 16 grados centígrados, que es bastante frío. Siempre se conserva mucho más frío que en el mismo bajo boquete, obviamente por la altura. Aquí como podemos ver, ya nos adentramos a otra vez una parte un poco más buscosa, llena de pinos, lleno de árboles. En esta zona nosotros también contamos con varias propiedades para la venta, fincas, que con mucho gusto podemos mostrárselas y está pensando en invertir en boquete. En esta zona hay casas muy grandes, muy bonitas, así que son una excelente opción para invertir. Aquí a la izquierda, miren, están los invernaderos de alto cultivo. Alto cultivo también es un distribuidor y un proveedor muy importante de fresas. Lo pueden encontrar en diferentes cadenas de supermercado. En esta zona se ubican esos invernaderos. Aquí miren a la derecha, miren esto, esto también es una lotificación. Tenemos lotes disponibles allí, muy bonita, como pueden ver, un estilo campestre, rústico, pero a la vez muy acogedor en la zona. En esta zona también es común ver unos bucitos un poco más pequeños, que son los que hacen las líneas internas de transporte. A nuestra izquierda vamos a encontrar también Finca Panda. Así que pronto vamos a estar pasando por ese lugar. Creo que esta es una de las zonas residenciales más verdes que hay en Boquete. Digo, hay otras zonas porque Boquete es verde en tu totalidad, pero esta zona tiene mucha vegetación, muchos pinos, y creo que eso es lo que hace la diferencia en cuanto al microclima que hay en esta zona, porque es mucho más frío que el resto de Boquete. Aquí a la izquierda las instalaciones de Finca Panda, que también son cabañitas boutique que se rentan para hospedaje, y Finca Panda también ofrece un recorrido por sus jardines, por la finca, el nombre es Finca Panda, que está llena pues de hermosas especies de vegetación. En esta parte de la circunvalación, la calle va en pendiente, comienza a bajar, a bajar, porque obviamente, recuerden que estábamos en un punto donde estábamos a 1.625 metros, y comenzamos a descender, comenzamos a bajar, porque nos vamos acercando nuevamente al bajo Boquete. Todavía falta un rato para llegar, pero ya comenzamos a bajar, ¿no? Aquí a la derecha podemos observar una finca que tenemos en venta, una de las muchas propiedades que tenemos en la zona, así que aquí lo pueden ver. Aquí tenemos también una finca en venta de 76 acres en esta zona, por si lo que está buscando es una finca, algo un poco más grande para desarrollar, una finca de café, así que también lo tenemos disponible en esta zona. ¡Gracias! 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 Por eso les decimos que hay que transitar a una velocidad prudente porque la calle es angosta. Por esta ruta a donde vamos a salir para volver a entrar al Bajo Boquete es justo frente a las antiguas instalaciones del Cefati. Es donde al terminar este punto llegaríamos. No sé si alcanzan a ver a la derecha, se ven unas casas. Básicamente es como un risco, pero ahí están las casas, no las alcanzas a ver desde la carretera, pero allí están. Aquí también se alcanzan a ver unas casas que están ya en un desnivel sobre el lado derecho, pero la vista aquí, mire, se alcanza a ver una vista hermosa. Súper importante aquí mencionar, vamos a dejar aquí en pantalla, un poquito de esta casa que tenemos aquí. La tenemos en venta, un precio inicial se empezó en 800 mil dólares y ahorita mismo la tenemos en 675 mil. Es un proyecto cerrado, pequeño, privado y esta casa tiene prácticamente tres niveles, muy bonita. Vamos a dejarles aquí las tomas para que la puedan ver. Recorrido, llevamos actual, llevamos 20 minutos, 11.4 kilómetros empezando desde el centro de Boquete. Así que para que tengan una idea de las distancias, los tiempos y las propiedades que tenemos para la venta. Aquí a la izquierda también alcanzamos a ver una casa, una casa muy grande, es lo típico en esta zona. Lo que tú estás buscando es una casa amplia, lujosa, en medio de las montañas, en esta zona es el área donde tiene que comenzar la búsqueda. Aquí a la derecha también tenemos una propiedad, a la izquierda perdón, tenemos propiedad a la venta. Aquí a la izquierda vemos una finca a la venta. Decimos finca obviamente por la extensión de terreno, pero también si usted gusta construir su casa en una gran extensión de terreno, es una excelente oportunidad. Aquí ya estamos en el área conocida como Volcancito. Esto es Volcancito, cuando ustedes dicen o escuchan el área de Volcancito, bueno, es esta área, es esta zona que también pues tiene algunos desarrollos, tiene algunos lugares interesantes para invertir. Volcancito. 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 ya nos estamos acercando a la vía principal que entra al bajo boquete en esta zona hay varias curvas seguidas bastante cerradas así que hay que tener precaución y por aquí también están hay lugarcitos para degustar las famosas fresas con crema boqueteña ahorita vamos a pasar por lugar fresas mar y que está aquí en el área de iniciando la el camino hacia volcán citó así que ahorita vamos a pasar por ahí mira lo que les mencionaba las curvas en esta área en este punto ya la calle es un poco más ancha porque esta zona pues es un poco más residencial en esta área aquí donde estamos pueden ver que hay una boulevard entrada y salida que es el residencial santa lucía que fue uno de los residenciales pioneros en boquete creo que residencial santa lucía puede tener más de 15 años pero fueron yo diría que uno de los pioneros en esta área en el desarrollo inmobiliario de vez en cuando nos llegan casas de alquiler también nos llegan casas a la venta y también a veces nos llegan lotes si usted está interesado en el área de santa lucía y la conoce bien y desea invertir en esa área con mucho gusto nos contacta al 6981 5000 para nosotros poder darles opciones esta área de volcán citó es combinada aquí hay residencial hay comercial tenemos un futuro de desarrollo urbanístico aquí así que aquí hay de todo un poquito de todo un poquito ya nos estamos acercando al local de fresas mary que también podemos dejarle el vídeo aquí de todos los productos que pueden encontrar en un punto icónico que siempre que la gente visita boquete quiere ir a degustar las fresas allí porque pues es un postre típico del área miren aquí a la derecha fresas mary ya estamos bien cerquita de llegar a la vía principal de boquete bien bien cerca así que en este punto ya casi que termina la circunvalación el salto volcán citó boquete bajo boquete y estamos aquí ya en la vía boquete la vía boquete principal carretera cuatro vías a nuestra izquierda el antiguo cefati en remodelación viene algo interesante para ese lugar pronto lo van a poder ver pero para cerrar la circunvalación tenemos que hacer el círculo completo así que vamos a entrar nuevamente al pueblo de boquete y terminamos la circunvalación el salto volcán citó a veces cuando hay tranque y usted dice bueno yo me quiero meter al pueblo y quiero dar la vuelta ya saben se pueden meter por un calcito y llegan directo al pueblo al área de los restaurantes muy importante mencionar ahora que estamos ya entrando aquí al mismo centro del pueblo de las oportunidades de negocio en prestig panama reality tenemos lotes comerciales tenemos lotes residenciales aquí en el área de boquete casualmente cerrando este esta circunvalación vamos a recibir un lote comercial bien interesante pegado al río también en esta área donde se desarrolló el rey muy próximo tuvimos un proyecto en mano que se llama bris ph bris que fue vendido a su totalidad eran unos los bien bonitos compactos interesantes donde obviamente pues una inversión segura ya que están próximos al centro del pueblo de boquete es fácil para alquilar las personas que no vienen con carros que son extranjeros pueden salir de ese loft y caminar al pueblo y ahora con el supermercado el rey pues tienen mucha más conveniencia a su alcance aquí está el rey entregado hace muy poco no creo que ni 60 días muy bonito decorado a perfección aquí podemos ver las inversiones vienen unas canchas de padel boquete sigue expandiendo sigue creciendo boquete es una inversión segura tan segura que nosotros ya invertimos en boquete así que si usted desea invertir en boquete lo invito a que nos contacte para que usted pueda analizar en la mesa qué opciones hay y qué es lo que más le conviene si estuvo con nosotros prácticamente todo el viaje podemos ir haciendo un pequeño resumen llevamos 17.8 kilómetros llevamos 33 minutos manejando dando esta circunvalación completa la vamos a cerrar donde iniciamos porque así me queda en el vídeo grabado las tomas que vamos a pasar aquí también a nuestra izquierda tenemos locales comerciales aquí la plaza los senderos no es común encontrar pero de vez en cuando sale algo si usted quiere tener su local comercial poner su oficina con mucho gusto nos contacta y le podemos corroborar si quedan locales aquí en plaza los senderos aquí en mano derecha también hay una construcción en la esquina para locales comerciales que pronto estarán al público no tan pronto pero pero va a haber nueva infraestructura súper interesante el cotohua el cotohua es una remodelación nueva donde la gente va a tomarse su cafecito y la el ambiente está bien bonito el centro de boquete como pueden apreciar aquí siempre tiene bastante movimiento la velocidad de los carros ya bajan con mucha más tranquilidad porque obviamente pues uno quiere ir apreciando el parque el paseo de los novios quiere ver la gente y ver qué negocios nuevos hay así que ya estamos muy próximos a cerrar nuestra circunvalación espero que les haya gustado espero que la recorran por ustedes mismos y la hagan nuestra intención es de que usted pueda ver boquete más allá de lo que uno normalmente hace las mismas calles el mismo centro dos vueltas que son las clásicas esa ya la hemos hecho así que le les puedo mencionar las voy a dejar marcadas aquí en el vídeo la circunvalación que le llamamos la agrícola y la comercial tenemos otras más también se la vamos a marcar aquí en el vídeo para que las puedan recorrer boquete está lleno de circunvalaciones y lugares nuevos lugares dignos de visitar pero si usted no sabe cómo llegar a ellos ni la economía ni de estos negocios pueden echar más para adelante si usted no los visita ese es nuestro trabajo que usted conozca boquete más allá de lo que normalmente se hace estamos ya pasando frente a la iglesia y vamos a llegar a nuestro punto de partida para cerrar este vídeo exactamente aquí donde empiezan los restaurantes que vamos a darle aquí el informe final tiempo de recorrido 18.7 kilómetros 36 minutos con 30 segundos así que bueno amigos hemos terminado en la circunvalación el salto volcáncito nos vemos en el siguiente vídeo un salto volcáncito